A principios de este año 2023 hemos superado los 1.100 suscriptores en el canal, y eso que aún no subimos contenido de manera regular. Por ahora os voy a dejar un pequeño vídeo en el que comentamos nuestro trabajo en la Asociación Española del Hidrógeno, que en el año 2022 cumplió 20 años. Por cierto, algunos encontraréis una pequeña referencia o homenaje a un musical de los años 50 del siglo XX. El que sepa qué musical es, que lo deje en los comentarios. Y si además le dais un like al vídeo y os suscribís, nos animaría mucho a subir nuevo contenido. La investigación científica en las organizaciones públicas es una de las herramientas más poderosas para la desarrollación de tecnologías de Hidrógeno en España. Algunas de estas organizaciones son membres de la Asociación Española de Hidrógeno y están trabajando en nuevos materiales, procedimientos y equipos, desde la producción de Hidrógeno hasta el último uso. Al menos 4% de las internacionales científicas internacionales publicaciones en Hidrógeno tecnologías son contribuciones de los ispanos de los centros de investigación españoles, que están dispuestos, están deseando, están deseando, están esperando, están esperando ARIOS